La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este chemejante crimen? Buen día, compañera, ¿cómo estás, querida Laura Donofrio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas llovidas tardes. Sí, sí, buenos días, buenas tardes, sí, estamos en el medio. Sí, ¿cómo estás, querida, todo bien? Sí, sí, muy bien. Llovioso, llovioso bastante mal, tuvimos un primer bloque un poco extenso, por eso te llamamos un poquito tarde. Pero bueno, nada, arrancando rápidamente con tu columna, como corresponde, y bueno, hablando un poco de toda la situación que nos toca vivir, ¿no es cierto? Te escuchamos ahorita. Sí, mejor hablar de cosas internacionales, porque si nos ponemos a hablar de lo nacional, se lo van a hacer, a pensar los colmillos, así, ¡ah! Como cada vez que decimos, ¿no? Sí, sí. Pero no solamente, como decíamos la vez pasada, no solamente por lo que hace este tipejo, porque, si no, ¿por quién lo para? Uno dice, bueno, ¿y quién lo va a parar, no? Entonces todos decimos que lo pare el pueblo. Veremos qué pasa, ¿no? No me quiero meter en ese tema, que seguramente estuviste hablando en tu primer bloque. Pero sí me interesa, recién mirando mis redes sociales, vi un amigo peronista, muy querido amigo, con el que vamos a marchas y todo, y estaba... Puso una foto polémica, porque vos podés decir que esa foto era... Se trata del Estado de Israel. Pero yo lo que vi es... Era un, no sé, un felino, con dientes muy grandes, ensangrentados, envuelto en la bandera palestina, del pueblo palestino, comiendo y haciendo sangrar una rata, y la rata tenía la estrella de David. Yo, esas cosas a mí siempre me impresionan, porque si yo le hablo a mi amigo, como ya me ha pasado, me va a decir, ah, no, pero estoy hablando del Estado de Israel. Yo veo ahí una estrella de David. Sí, sí. Ponele la cara de Netanyahu, y estamos todos de acuerdo. Claro, obvio. No, no. Sí, entonces, a mí me interesaría mucho, una vez más, a lo mejor tus oyentes ya están muy al tanto de este tema, porque vos sos alguien muy inteligente y toca muy bien estos temas, pero me interesaría marcar esa diferencia. Entonces, yo le escribí y le dije, ¿en serio? Tanta violencia, le puse nada más. Pero me quedé muy dolida de que un amigo con el que yo voy los 24 de marzo a la plaza, un amigo con el que... no, un amigo peronista, como se tienen los amigos peronistas, de golpe salte con estas cosas. Entonces, es muy importante. Por eso te digo, si esa rata hubiera tenido la cara de Netanyahu, yo hubiera puesto mi dedito de ok. Porque Netanyahu está llevando adelante políticas de conquista, vuelvo a decir, vos a veces me corregís, pero a mí me gusta decir eso de conquista, de la mano de Estados Unidos. Sí, señora. Entonces, yo no puedo más, yo como judía, y siempre es importante decirlo, yo como judía no puedo más que repudiar el rostro de Netanyahu, y también lo pondría en el cuerpo de una rata sangrienta. Sí, sí, disfrazado, si querés, con un uniforme de la CCS nazi, si querés, también. Qué problema. Claro, por supuesto. Por supuesto. Por lo doloroso para todos nosotros. Yo soy descendiente de lituano, te imaginas que en Vilna estaba la fundación más grande del mundo, de la historia del pueblo judío. Así que mi familia tuvo siempre contacto, si bien no eran judíos, pero siempre tuvo contacto, amigos, amigos personales, los chicos, todos. Una convivencia como ocurrió siempre en todos lados, y nada que ver con lo que se practica ahora, esta judiofobia de enfermitos, cuando realmente dejamos de lado las razones, pasamos hablando de este, de Biden y compañía. Mirá, el hijo de Biden, Hunter Biden, era el que explotaba por mango con 20 el gas de Ucrania. Y ahora están viendo, hay un depósito de gas en lo que le llaman gasa marina, en el litoral de Gaza, que es, este, tiene gas para los próximos 500 años y el depósito de gas más grande del mundo. Esto es un negocio a costa de la sangre palestina y a costa de la sangre judía de la gente que vive en Israel. A ver si nos ponemos en clarito. Y el beneficio se lo llevan estos hijos de perra, ¿sí?, de Estados Unidos, con este gendarme que instalaron ahí de Guapo, que este señor de Taniajo era comentarista de la televisión norteamericana con un canal de California. No nos olvidemos que era periodista, igual que el payaso este de Zelensky en Ucrania. De ahí viene la historieta, bancado por el sionismo evangelista, Taniajo era bancado, financiado por el sionismo evangelista de los Estados Unidos, que es el 60% del padrón electoral que está preocupado Biden en ver cómo puede arañar. Esa es la realidad. O sea, van por el gas y entonces es como si fuera un granero del mundo infectado de hormigas. Las hormigas son los palestinos, ¿se entiende? Pero cuántos jóvenes, cuántos jóvenes que los van a buscar a las escuelas secundarias, los meten de Guapo, los reclutan para el ejército. De Guapo los llevan, ¿eh?, porque están los videos. Por supuesto, si no te diría que Palestina está infestado por Hamas, que es una agrupación terrorista que también asesina a palestinos y que también pone, por ejemplo, lanza misiles desde escuelas, desde jardines de infantes, luego contraataca a Israel y caen en un jardín de infantes. Entonces, no nos olvidemos que Palestina tiene un doble sufrimiento, que es Hamas y es Israel. En ese doble padecimiento también el pueblo israelí que lucha y se levanta en contra de Netanyahu, siempre dice presente. Recordemos, a mí me gustaría que recordemos que el pueblo de Israel, o sea, a ver, el pueblo hebreo, digamos hoy en día, el pueblo hebreo, llamémoslo así, fue el primer pueblo monoteísta de la historia. ¿Sí? Fue una religión monoteísta, que en primer momento fue guiado por el profeta Abraham, y hablamos de varios siglos antes de Cristo. Sí, sí. Durante varios siglos después de ser liberados de la esclavitud de los egipcios, entonces el pueblo hebreo empieza a formar esta religión con base, queriendo tener su base en Jerusalén, en paz, en armonía siempre con sus hermanos árabes. Después, varios, casi cien años después, en el año setenta, después de la era cristiana, vuelve a destruirse el templo de Jerusalén, y ahí hubo un enorme éxodo con miles de judíos que escaparon de la región, porque la región se ha quedado violenta. Sí, sí. Luego, en mil novecientos, perdón, en el mil noventa y nueve, la cruzada de los conquistadores atraviesa, una vez más, Jerusalén, matando a judíos y a musulmanes. O sea, tenemos una historia trágica de convivencia juntas. Imagínate que en la época de las conquistas, de las cruzadas, había unos cincuenta mil musulmanes y judíos que vivían en la región de Jerusalén. Sí, sí. Cuando se fueron los conquistadores, había novecientos entre musulmanes y judíos. Sí, sí. Entonces, la historia también nos mantuvo unidos. Sí, sí. Y también diseminados... Yo no sé si llamarlos cananistas, digamos, de nacionalidad, y judíos y musulmanes por religión, pero eran primos hermanos. Hay muchos matrimonios mixtos ahí, intraculturales, entre palestinos y judíos, entre musulmanes y judíos. Pero a rolete hay, ¿eh? O sea, entonces yo no puedo entender. Y otra cosa que vos hablaste de jamás, pero para que los compañeros entiendan, porque ahí yo debo decir, se tira contra jamás, ¿por qué no? Bueno, el número dos de jamás, el número dos, ¿sí? El responsable de la política exterior de jamás, vive en un barrio judío en Londres, ¿sí? El señor Mohamed Qasem Zawalja compró una vivienda pública hace dos años, en el distrito de Barnett, y se benefició con un descuento de 140.000 euros por el programa Right to Buy, de Derecho a Comprar, del gobierno de Estados Unidos. O sea, este hombre de 62 años, considerado durante años el responsable de la política exterior de jamás, lleva instalado en Londres desde los años 90, y consiguió una nacionalidad británica y compró incluso una vivienda pública en el barrio de Barnett, que es un barrio judío. El número dos, el comandante dos, el segundo comandante de jamás, ¿sí? Entonces, que me vengan a hacer el cuentito de que jamás, jamás está trabajando para desalojar gasa y poder contribuir con la explotación del gas en forma, a ver, quedarse con esa riqueza extraordinaria. Jamás está bancada por la OTAN, ¿sí? Todo el armamento de jamás es de la OTAN, ¿sí? Y este señor, que es el encargado de recibir ese armamento y todo, y destinarlo a jamás a través del Líbano y todo, con el otro grupo terrorista también, este, a ver, estamos, nos están contando un cuentito, amigo, y están muriendo palestinos a rolete, y están matando también chicos jóvenes que los llevan como chanchos para el maíz, llevando al ejército que no saben cómo entrar, llegan, me cuentan cosas que son terribles. Entonces, no jodamos porque están matando al pueblo, un pueblo originario de la región, ¿sí? Como sea, como venga, ¿sí? Ahí yo te mostré para hacer la despasa. Por eso vuelvo a decir que el sufrimiento del pueblo palestino, nuestro querido pueblo palestino, es doble. Es tener en su territorio instalado a jamás con su violencia, y con, justamente, con una ambición simplemente económica, respondiendo a otros intereses que las del pueblo palestino, y la guerra, y el vecino del lado del pueblo de Israel, el gobierno de Israel, bombardeándolo. Entonces tiene un doble sufrimiento. Por eso lo repito, y sí estoy en contra de Hamas, sí estoy a favor del pueblo palestino, de que viva en paz, y también estoy a favor del pueblo israelí, de que la nación Israel viva en paz, en convivencia. Y no de la dictadura sionista que está imponiendo... Exactamente, que también el pueblo de Israel, los ciudadanos, digamos así, los ciudadanos de Israel se liberen del yugo de este gobierno, que no es más que un gobierno genocida. Pero genocida... Pero sabemos las cosas por su nombre. Y ya vemos, y aclaremos también que es genocida de judíos, porque todo el que se opone a esta dictadura, desaparece del mapa, peor que en la época, después del 24 de marzo del 76 en la Argentina. Dice las imágenes de la represión de los ciudadanos israelíes. Represión y desaparición de ciudadanos, desaparición forzada de personas y no encontrás nunca más. Pero obviamente que alguien que hace eso con un pueblo hermano, como el palestino, el pueblo suyo tampoco le importa, porque no tienen pueblo. Son apátridas, están respondiendo a intereses, no están defendiendo un pueblo, están defendiendo una ideología. Que no sé si es la ideología sionista. ¿Vos sabés? Yo dudo mucho, yo creo que esto es un negocio nada más, que no hay una ideología política. Sí porque este imbécil de acá está haciendo lo mismo, tratando de instalar, de crear un Estado sionista en Latinoamérica. No, tiene un laburo, no, tiene un laburo la CIA, está laburando con eso. Ciertos sectores del Mossad, porque también hay mucha gente del Mossad que se paró de manos también contra este tipo. Está complicado, están perdiendo. O sea, ahora viene en octubre, ahí en Zagan, no, Zagan sale la cumbre del BRICS, la décimo sexta cumbre del BRICS, y ya se sumaron 30 países más, y muchos países de la OTAN también se están mudando para el BRICS. Entonces se le acaba la rosca con el dólar. Mirá, si pierden este gas, está Estados Unidos y el amigo, el gendarme que tiene ahí, Letaniajo, se acabó todo. Se cayó, pero se viene la noche sí o sí para todo el mundo. Porque si pierden ese gas, no tienen más continuidad, van a tener crisis energética severa en Europa y en Estados Unidos. Entonces, este es el problema. Están tratando de ver cómo pueden sobrevivir robando, como acostumbran, como robaron los depósitos a Rusia, y ahora Rusia sabe lo que hizo. Putin ordenó la confiscación de 450 millones de dólares del JP Morgan de Moscú. Así que, ya le empezaron a dar vueltos, empezaron a parar. El vuelto que se está poniendo la Unión Europea. La Unión Europea sale a desgarrarse las vestiduras a favor de Ucrania, y tuvo que aumentar un 50, bueno, en Alemania un 48% aumentado en el año pasado la energía. 48%, para ellos es un número increíblemente alto. Entonces, se han pegado ellos mismos, están comiéndose el garrón de haber apoyado, justamente, otra vez volvemos a la palabra que tanto me gusta, que es chupaculismo de Estados Unidos. Seguro, seguro. No, con tal de... El latantismo, la socialdemocracia liberal, y aparte la derecha liberal, de Melón y toda esa banda, de Rattel, y de Schultz, el primer alemán. Y un canciller. Claro, es un tarado, igual que el otro Macron, pero, bueno, es igual que el Johnson de ahí de... No, lo cambiaron ahora, pero está como canciller, este Boris Johnson, también de Gran Bretaña. O sea, es tan complicado, está muy, muy complicado, porque se están quedando sin energía. La pobreza, la pobreza en Gran Bretaña, en el norte de Inglaterra, la pobreza que hay es garopante, pero indigencia, no estoy hablando de pobreza, gente que no puede comer ni tiene dónde vivir. Están haciendo... Bueno, yo digo, ya la única solución que le queda a esta gente, lo voy a decir, lo digo como comentario, siquiera como razonamiento profundo, es generar una tercera guerra mundial. La única salida que te da, porque no les queda más vueltos, no tiene... Se acabaron todos, se los rompieron del chanchito y no les quedó una moneda de nada. Entonces, la única... Lo que me llama mucho la atención, la falta de líderes políticos reales. Parecen ser todos una manga de imbéciles. Schultz, el primer ministro de Alemania, no se puede creer lo que es ese tipo. Es un tarambán, además acordar a aquel bendito de la Rúa, caminando sin rumbo. Mirá. Mirá lo que es Macron, un pendejo manejado por la finanza, manejado por los reyes de la finanza de Francia y por su mujer, que es su gerenta. Mirá el tipejo que tenemos acá. El Johnson vergonzoso que tuvo Gran Bretaña. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Necesitan títeres estúpidos para manejarlo. Porque ya no hay líderes políticos como yo puedo decir todo lo que quiera contra... Contra, no me sale ahora el nombre... Que decía que... Contra Churchill, ¿no? Sí, sí. Contra Churchill que dijo que Perón era un peligro y que la Argentina en sí misma era un peligro porque podría convertirse en una potencia mundial. Yo podría decir todo lo que quieras contra él, pero era un líder. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial había líderes, líderes con cabeza, se dirigían hacia un lado o hacia el otro, pero conducían. ¿Qué pasa con esta manga de títeres? Con este imbécil que tenemos hoy nosotros... Pero esto, vos estabas hablando de gente que con Joseph Stalin, primero con Rubén y después con Truman. Truman, bueno, Truman era muy limitado, pero armaron, organizaron el mundo. Armaron en Yalta y Postdam, organizaron el mundo después de la posguerra. O sea, el problema es que los rusos desalojaron los nazis de Europa y Estados Unidos... El otro problema que tiene Estados Unidos es que no tiene ejército para una guerra mundial. No tiene cómo llevar soldados. No tiene cómo llevar soldados. Rusia tiene 3 millones de efectivos, la tropa de 3 millones de soldados. Estados Unidos no puede juntar ni siquiera 7.000. Encima tienen 800 bases por todos lados. Entonces no pueden, aparte, hoy día, ¿cómo hacés para transportar tropa por mar? Si tenés 300 millones de submarinos por todos lados. Entonces, están en una crisis, están en una crisis porque el OTAN tampoco puede suministrar tropas, porque vos podés hacer la guerra con misiles, todo lo que vos quieras, ¿con qué ocupas los territorios? Entonces, está... No, 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 no. Distribuido 50 guerras, en África, en Mediociente, en África, ¿no? Es impresionante. Eso sale plata, porque, por ejemplo, el escudo de antimisiles, cuando lo atacó Irán para probar a dónde llegaba el escudo este, el domo de hierro que tiene Israel, la noche que le tiraron cañita voladora, porque no era otra cosa, gastaron 1.300 millones de dólares en una sola noche, en dos horas de defensa. 1.300 millones de dólares, tirando cuetes al aire para interceptar los drones que le mandaban a esto. Bueno, recordemos, recordemos que Estados Unidos tiene 800 bases militares, ahora va a tener 801, gracias a mi ley, va a tener 801 bases militares en 70 países por todo el mundo. Eso es muy importante recordar, porque hay que ver cómo hace, como vos decís, si hay una tercera guerra mundial donde va a necesitar la conjunción de todas sus fuerzas, si tiene 800 bases militares en 70 países, ¿cómo juntarlas, no? Estamos hablando de 170.000, 180.000 tropas distribuidas por el mundo. Yo creo que, lamentablemente, contra Palestina, Estados Unidos va a sufrir una segunda derrota como en Vietnam, segunda derrota como en Vietnam, ahí se acabó toda la historieta, y no le queda más, porque no tiene cómo contestar, o sea, van, van, y encima los rusos ya se pararon de mano, le habían confiscado los fondos para mandárselo a Ucrania, las reservas rusas, y este el otro día le embargó 450 millones de dólares en el Borgangipi de ahí de Mojú. O sea, con esto qué quiero decir, que se acabó, y en octubre celebran el BRICS con 40 empresas, ¿sabes qué van a reunir? Hay 10 países en el BRICS, ahora se juntan 30 más, y llegan a reunir el 48% del PBI mundial, del Producto Interno, de lo que producen y facturan los países en el mundo. El 48% del PBI lo reúne ahora en Kazan, la región de Kazan, Rusia, en octubre, en la cumbre 16ª del BRICS. Se acabó, se acabó el dólar, como medio de transacción comercial, como reserva, se acaba. Entonces, estamos en un cambio de época, en un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma con multipolaridad de países, de opiniones, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Así que, vos que viajas a Alemania seguido, viajas a Alemania seguido, ¿sabes cómo está la pobreza en Alemania y todo? No te voy a contar para nada. Sí, es impresionante. Yo me voy ahora el domingo para allá, pero bueno, estuve ahora en agosto, y sí, la pobreza en Alemania es algo que se palpa cada vez más, y el problema también del seguro de salud. Vos ahora tenés voucher, lo mismo que quieras hacer este tipejo, tenés voucher, que son, por ejemplo, una mujer de 82 años recibe 9 vouchers para usarlo en el año. Si vos vas al médico más de esas 9 veces, lo tenés que pagar todo vos, no te cubren nada. Y esto no fue así en los años 90 cuando yo vivía allí con mi familia. Realmente se ha deteriorado a pasos agigantados Alemania, y es una tristeza ver cómo se ha convertido en un pueblo de obreros bastante ignorantes, sin sensibilidad para el mundo entero, o sea, siempre encerrados en sí mismos, creyendo que viven en el paraíso, pero empobreciéndose paso a paso. Es un pueblo que yo respeto, con el cual convivo día a día, es mi vida Alemania, y hablar alemán es parte de mi vida, y sin embargo me produce enorme tristeza, y siempre insertada yo dentro de la cultura alemana como judía. Yo tengo una visión, y tal vez un poco más crítica en general, porque yo sé que estoy con la cabeza en la boca del enemigo, que ahora está durmiendo, que está en stand-by, pero si rascás un poquito vuelve a aparecer. Así que yo como judía alemana, como judía argentina y peronista, tengo otra visión. Si querés, la semana que viene ya desde allá, desde Alemania hablamos un poco sobre el tema de la pobreza de los países, que la gente idolatra tanto, y realmente va creciendo la pobreza a pasos a gigantescos. Sí, que nos cuentes en vivo y en directo, es muy importante, Laurita, directamente en vivo y en directo, cómo son las cosas allá, ¿no? Sin que haya, sin intermediario de por medio, así que es muy, muy importante tu visión. Así lo veremos. Sí, sí, así que muchas gracias, querida amiga, te mando un gran abrazo. Y bueno, como siempre, nuestra despedida simbólica, es viva la patria, viva Perón, y nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justicialista, como corresponde. Así que... Y viva Perón, carajo, y a mí este carajo no me lo van a robar. No me lo van a robar. Viva Perón, carajo, nomás. Así que... Y bueno, no abandones la unidad básica ahí en Colonia. Te volviste a volver a abrir. Ya lo creo. Ya lo creo, ya lo creo. Ya vamos. Un fuerte abrazo y gracias, porque cada vez que... Después de cada programa aprendo más y me enriquezco muchísimo charlando con vos. Aprendo muchísimo a tu lado. Así que muchas gracias por estar por tu lado. Muchas gracias. Danke. Herli dice Danke. Chao, chao. Sí, te ofidas en. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, compañeros, llegamos a final de nuestro programa en los números de Perón, como cada viernes en este horario. Mandándole un gran abrazo a todos. Un éxito a los compañeros de Jujuy, ahí con el Norte Grande que están organizando en el día de hoy. Así que les mando un gran abrazo. Les habló Omar Seijo. Gracias, Carlos Di Mare, por la operación y la puesta al aire como siempre. Y nada, despidiéndonos como nos despedí antes con la querida Laura Donofrio. Un gran abrazo. Viva Perón. Viva la patria. Viva Perón. Nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justizadista. Gracias. Hasta el próximo viernes.